Las novedades que hay son que el día 9 de enero deposité en la escribanía local la suma de 1.100.000 pesos en un cheque de pago diferido, que es lo que tardaría la escrituración, para el día 7 de abril. El único motivo, el Intendente Pacheco se ha negado durante 13 años a darme la vigencia de contrato, el único paso para poder trabajar es la vigencia de contrato. Negada desde el año 2000, eso derivó a que en el 2002 me suspendieran la matrícula y en el 2004, por decreto, por no ser ni arrendatario ni propietario ni condicionario, me revocaran por decreto la concesión. Se robaron, permitió el Intendente Pellegrini que se robaran instalaciones internas, inclusive hay una denuncia penal contra funcionarios municipales porque se llevaron 3, 4 camiones de mi propiedad de bienes muebles, como cables, contactores, cosas de acero inociable, que las depositaron en el corralón municipal. Inclusive un vehículo de mi propiedad lo llevaron también. El Intendente intentó venderlo en el mes de noviembre del año 2011 en 1.600.000 pesos, que son 500.000 pesos más del 1.100.000 que había acordado el Consejo Deliberante por resolución, por votado por mayoría. El día del viernes, le mandé el día 19 al señor gobernador una misiva y me atendió perfectamente, o sea, me deriva siempre al Ministerio de Asuntos de Radio y él lo tomó en cartas en el asunto con la jefatura de gabinete y demás, para darle un final. Estoy en legítimo estado de posesión del frigorífico de hace 13 años. ¿Y cómo sigue ahora la cuestión? ¿Cómo sigue? Simplemente, hoy el municipio me está debiendo 3.200.000 pesos y la escritura del frigorífico. Y puede reducir sensiblemente los 3.200.000 pesos con el 1.100.000 pesos, con el 1.100.000 pesos. En todo caso son 2.100.000 pesos que me debe el municipio y la escritura del frigorífico de acá al viernes. De no llegar a un arreglo de eso, impulso todas las demandas, todas las demandas que hay. Gracias. Gracias.